Deseas eliminar todo el historial de búsqueda pues no te preocupes quédate en este vídeo muy bien entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar todo el historial de búsqueda en tiktok vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal una vez aquí en la parte inferior tenemos por ejemplo opciones como inicio amigos el más bandeja de entrada y perfil vamos a mantenernos en inicio y ahora vamos a ir a la parte superior derecha justo en donde se encuentra pues el buscador vamos a presionarlo y aquí pues vamos a dar un clic en donde dice ver más listo y ahora pues como podemos ver simplemente para eliminar todo el historial en una sola vez vamos a dar un clic en donde dice borrar todo y aquí nos menciona todo tu historial de búsqueda se eliminará y no se podrá recuperar entonces vamos a dar un clic en borrar si estás totalmente seguro de hacerlo y listo amiguitos eso sería básicamente todo si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un vídeo nuevo también te recomiendo que veas los vídeos que tenemos en nuestro canal ya que más de uno de ellos te va a sacar de puros y pues eso sería todo sin nada más que decir hasta la próxima no olvides regalarnos un enorme me gusta